Vamos a enviar compadre, eso que dice así mero, oiga, salud, salud para todos Arriba Ciudad Obregón, Sonora, hay hay agua compa Salud de la buena primo, salve viejo, están invitados a bailar Y que digan salud de la buena a todo el mundo como debe de ser, oiga Échale viejo, márquenle, un, dos, tres Estoy muy joven pa' encontrarme tan bebé Yo tomo un poco, pero mucho muy seguido Pa' mí la vida de borracho me disgusta Me está matando eso sí, pero me gusta Me mata una deuda Ahí le va don Carlos, salud de la buena compa A ustedes y a todas sus amistades, familiares y amigos por acá Presentes en esta bonita noche de diciembre compa Ya no cantan los pájaros, ya no están en los árboles Lunes, martes y miércoles yo me voy a emborrachar Jueves, viernes y sábado yo los uso para la cruda El domingo me dedico, me dedico a descansar Venta a una bebé A un lado con mañana es domingo compadre ¡Viva! 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 ¡Viva, viva, viva! Pa' mí la cosa del alcohol es muy honesta Pues pa' que tomas y te doy a nomás esta Ay, cómo saben mis patachos de la vida Cómo los quiero nada más con la bebida Ya no cantan los pájaros, ya no están en los árboles Lunes, martes y miércoles yo me voy a emborrachar Jueves, viernes y sábado yo los uso pa' la cruda El domingo me dedico, me dedico a descansar Dos, tres, somos los ganadores de la cruda Los hijos de Shario Loiva Dos Y arriba Obregón Arriba la sierra, pariente A mis amigos de Yecora Ya estuvo suave la penúltima, la echamos Tomas que sirvan y luego, luego nos vamos Ya estoy bien fuerte, ya me voy, ya me despido No estoy tomando nada mal, la del estribo Oye, eso me dijiste ayer Hasta el otro año, carnal Ya no cantan los pájaros, ya no están en los árboles Lunes, martes y miércoles yo me voy a emborrachar Jueves, viernes y sábado yo los uso pa' la cruda El domingo me dedico, me dedico a descansar Salud, salude la buena A mis amigos que vienen cruzando cerros y arroyos Les mandamos un saludo, compa A toda la sierra La sierra del estado de Chihuahua Arriba Sonora, compa Y mi Sinaloa, querido Eso es Al compa Fidelón, saludo que por ahí está afuera Sale pues, oiga Sale, carnales Vamos a ver esto que dice así, mero Cruzando cerros y arroyos Algo por ahí Del compa Nacho Hernández Salud viejo Y arriba en la sierra Cruzando cerros y arroyos He venido para verte Palabra de honor que sí ¡Uh! ¡Uy! ¡Uy! Traigo mi ropa mojada Porque hoy no voy yo bien ¿Qué más puedo hacer con ti? ¡Uh! 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 Las estrellas del cielo Pudieran hablar y dirían, da mucho que te amo yo Si tú me dieras un beso, sería bien correspondido Por mis caricias de amor Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa Que ha nacido para mí Acércate un beso al mío y abrázame que hace fin Y así seré más feliz Y puro Amaya, mi señor Ya me despido, mañana a la misma hora nos volveremos a ver En flor, eres hermosa, eres perfumada rosa La dueña de mi querer Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa Que ha nacido para mí Acércate un beso al mío y abrázame que hace fin Y así seré más feliz Vamos a complacer por acá con mucho gusto A los camaradas Algo por ahí de los hermanos Quintanilla Ay, no más De mi compa Alonso Bacazuegua Que quiere los barandales del puente Seguro que sí, mi compa Ok, por acá, dicen Va a tirar la rosa Ok Ándele, pues ya están listos Para complacerle con otra melodía por ahí Ok, vamos a enviar la botella de mezcal Mientras que se preparan por acá para tirar la rosa Sale, compadre Ahí la voy Vamos a complacer con otra bonita melodía Para todos ustedes Para que digan salud Con eso que dicen La botella Cuando me muera Como te agradecería Que pusieras en mi tumba Dos botellas de mezcal Porque sé que de morirme de una cruda Sabes bien es culpa tuya Por no poderte olvidar Todas las noches Cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Al rato siento Que me abrazas Y me aprietas Cual si fuera cosa cierta Te amo y te amo Y no es verdad Cuando al fin vuelvo De mis locos pensamientos Empiezan mis sufrimientos Porque te gustó y no estás De mis ojos Empiezan a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no te puedo olvidar Todas las noches Cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar De mis ojos Empiezan a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no te puedo olvidar Cuando al fin vuelvo De mis locos pensamientos Empiezan mis sufrimientos Porque te gustó y no estás De mis locos empiezan a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no te puedo olvidar Y no te puedo olvidar Y no te puedo olvidar Entonces ahí quedamos Con mucho gusto por acá Conplacemos Van a hacerlo de la rosa Por acá nos comentan Los muchachos Los organizadores Una melodía más Mientras se ponen de acuerdo Por ahí Vamos a enviar esa Que iba a pasar Ahora compadre Al último se le olvidó Para complacer Con el camión pasajero Mientras se ponen de acuerdo Por ahí la pareja Seguro que sí carnales Vamos a enviar Es lo que dice Cimero, sale viejo Oiga nomás compadre Ay, 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 ay Era un camión pasajero De esos que van pa' Sonora Yo iba cansado y con sueño Cuando subió una señora Con unos ojazos negros Se verá encantadora Ahora llegando a los mochis Yo le di buenos modales Le pregunté que de dónde era Me dijo que de locales Que iba para Magdalena A visitar a sus padres Desde Obregón a Hermosillo Platicamos muy bonito Me gusta usted para amigo Y se me animó un poquito Pero en Santa Ana de Plano Se dejó dar un besito Dame otro beso en la boca Pero que nadie nos vea Pero que nadie nos vea Que importa si aquí es caborca Agua aprieta o cananea Y va para Magdalena Ahora voy pa' donde sea Ahora voy pa' donde sea Que nadie nos vea Encontrará Guaymas y Puerto Peñasco No creas que nos he olvidado Es que durmió entre mis brazos En San Guerrero Monogrado Y al cantarle a sus hojazos Dejando a su lindo estado Y arriba Sonora y su gente, pariente Ahí quedamos por acá con Sonora y sus ojos negros Para todos ustedes en esta bonita noche de bodas Sale, vale, pariente, vamos a continuar Por acá tenemos varios temas solicitados Yo tengo un área que cita que quise mucho en Sonora Que en Guantea baila con mi aire cada vez en amor Yo tengo un área que cita que quise mucho en Sonora Que en Guantea baila con mi aire cada vez en amor Ahí ya que cita, ahí ya que cita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Y todo Sonora dice vuelque detrás y yo llore y yo les contesto a todos que si me caso con yo Y todo Sonora dice pues que me trae sirenita y yo les contesto a todos que si me caso con yo Ay, mía que cita, ay mía que cita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Fuerte el aplauso Eso, 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 eso es Fuerte el aplauso Ay, que estamos por acá, qué bonito es lo bonito, qué bonito es el convivio entre amigos, familiares Enhorabuena, don Carlos 40 años no se cumplen todos los días Como en aquellos tiempos de nuestra juventud Mi corazón añorará su juventud de rosa Y aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa Y aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa Que Dios te guarde para ti eternamente Me ha de separar de ti solo la muerte Amor como este jamás ha de existir Y a nuestro pelo negro, de blanco, de vicio Y a nuestros hijos vive su juventud hermosa Y aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa Que Dios te guarde para mí eternamente Y a nuestro pelo negro, de blanco, de vicio Y a nuestro pelo negro, de blanco, de vicio Y a nuestros hijos vive su juventud hermosa Y aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa Y aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa Ese aplauso, que se escuche bien bonito por favor Esa es una canción especial Dejada esa mañana con esta bonita noche de bodas Qué bonito es lo bonito, comparen Es una canción especial para los novios Vamos a continuar con la tanda húngara Para que sigan Vamos a enviar Pa' que lo baile bien bonito ¡Estamos listos, oiga! ¡Un, dos, tres! ¡Eso! ¡Eh, eh, eh! ¡Ahí le va a aparecer! ¡Eso! ¡Arriba, yécora, oiga! ¡Ay, ay, ay! ¡Pásenle, pásenle, mis amigos! ¡Eso! ¡Ay! ¡Eso, paredes! ¡Eh, jeve! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Ahora, compañero, febrón! ¡Ahora, te toca! ¡Uh! ¡Uyú! ¡Uyú! ¡Pásenle, mis amigos! ¡Pásenle, mis amigos! ¡Pásenle, todos los que por acá! ¡Eso, mi compa! ¡Eso es la raza yécora! ¡Hay que tomar por papas atrás! ¡De Chihuahua! ¡La gente de Chihuahua! ¡Saludos! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Uh! ¡La raza de Phoenix! ¡Uh! ¡Arriba la peliquera! ¡Ya, como hermano! ¡Eh! ¡Arriba, Chihuahua, Comba! ¡Eso! ¡Somos los ganaderos! ¡Los hijos de Chayo Leiva! ¡Ay! ¡Cuando quieras, vamos! ¡Pásale, mis amigos! ¡Pásale, pásale! ¡Se aceptan dólares, billetes, cheques y pesos por favor! ¡Póngale, póngale, pariente! ¡Piésele a sombreros! ¡Ay! ¡Ánimo, compa, Carlos! ¡Arriba, Fili, Sansona! ¡Puero vaya! ¡Arriba, mesa! ¡Arriba, tu sombrita! ¡Arriba, tu sombrita! ¡Pásale, pásale, pásale, mi gente! ¡Para que no se cansen mucho los chavalones! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Aquí le va, Carlos! ¡Saludos! ¡Eso! ¡Eh, eh! ¡Vaya! ¡Aquí le va, Páforo! ¡Vaya, se le va, Páforo! ¡Vaya, se le va, Páforo! ¡Eso! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Pásenme mis amigos, pásenme. Eso. Hay que continuar con las tradiciones. Eso, ánimo. Eso. Ánimo, paredes. Pásenme mis amigos, paredes. Pásenme mis amigos, paredes. Pásenme, pásenme mis amigos, paredes. Eso. Hay que bajarla. Pásenme mis amigos, paredes. Los barandales del puente. Pásenme mis amigos, paredes. 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 Andale, caballo fiel, sácame de esta arena A ir a ver las voces finas que se la van a llevar Bancopedia Josefina no me la quisieron dar Se la llevaron sus padres al otro lado del mar Cuanto más triste me encuentro, voy a la orilla del mar A preguntarle a la sola si ha visto mi amor pasar ¿Por qué te vas de mí? ¿Por qué te vas de mí? Si yo también de ti estoy enamorado Quiero saber también el amor que te di en donde lo has dejado Porque a decir verdad yo ya no puedo estar un día más Ya solo Siento una tempestad tu amor me va a matar Pues te llevas de todo Devuélveme el amor, devuélveme el calor, devuélveme la vida Regresa por favor a calmar el dolor de tu partida Intentaré esta vez la forma de vivir sin tu cariño Gracias Gracias Alguien más Eso Alguien más Eso Ya Qué bonito es lo bonito Sale la coca Eh, 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 eh A ver ese aplauso, que se escuche ese aplauso, por favor, bien fuerte En todo Obregón, en todo Sonora, que retumbe Eso es, que chulada, carnal, eh Me cansé, compadre, yo Ok, que nos hagan saber que sigue, sigue bailando por ahí Ahí le va, compadre, pa' que te baile ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Me pegó la tawarita, me dijo una de ayer, me pegó la tawarita, me dijo una de ayer El tango marango y este que maneje, son los besos de mi tía Gale, el tango marango y este que maneje La manteca de cochi también Vengo a quitar el turbante, me voy a anotar pa'l circo Con 20 pedazos que me dio, Guillermo el alfa, cinco y tango marango y este que maneje Los besos de mi tía Gale, el tango marango y este que maneje La manteca de cochi también ¡Eh, eh! ¡Arriba ayer por la punta! ¡Eso es! ¡Los hijos de Shaggy de Iba, punta! ¡Eh, eh, eh! ¡Vanaderos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! La manteca de cochi que buena esta, me gusta aquello para guisar ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah, ay, ay! ¡Ah, ay, ay, ay! ¡Ah, ay, ay, ay! ¡Eso, eso, eso, eso! Vengo hecho los ojitos, ahí fuera de patición La bolsa me rompí, a la manteca de cochi que buena esta, me gusta aquello para guisar Manteca de coche y de brindes Rijolitos que saben Con tortillas de harina, oiga Y una machaquita Y arriba de Sonora Chihuahua, Durango Y esta toda Vengo para Jalisco Estaba mi tío Cuate abrochándose una camisa Esa manteca de coche Me va a matar, que risa Manteca de coche, que buena esa Me gusta aquello para pisar Manteca de coche, que buena Rijolitos que saben ¡A mis días, Ana! ¡Saludos! ¡Primo Anasi! ¡Ya se cansaron! ¡No quieren ver! ¡Ale va el sinaloense, compare! ¡Sale, pariente, para que los zapateros Por la costera, compare! ¡Bueno! ¡Eso es todo! ¡Mire qué chulada de ambiente! ¡Ele! ¡Ese grito de las mujeres! ¡A ver, ese grito! ¡El grito de los hombres! ¡Sontáviga, que no se queden abajo, pariente! ¡Échale, compare! ¡Fierro! ¡Ale va para complacer con mucho gusto! ¡Échale, compare! ¡Sontáviga, compare! Se reventó el columpio Donde ella se columpiaba Y hacerle cabarrudosos A la joven que yo amaba Bienvenido al pavidonal Y esta serposa navida Con bonitos en vestida Arreglándose el peinávido Nacita y el pavidonal Al corazón del serrumbe Y así se baila Y así se baila el malreco Sonora con la ¡Ahí te va, Michui! ¡Oh! ¡Ahí te va, Michui! ¡Oh! 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 un cerro a remojar el venido del pabellonal, desgazando a sanar y se poniéndose en vestir, adelantándose en peinado y lo castigado del pabellonal, al cordón del churumbe. Yo me fui para Chacala, a ver a las chacaleñas, a ver si bailar las puedo, o me ataco hasta las greñas, y a venir del pabellonal, de estas esposas navidad, con poniéndose en vestir, adelantose en peinado y lo castigado del pabellonal, al cordón del churumbe. ¡Eh! ¡Es muy valiente! ¡Qué bonito lo baila, mi gente! ¡Eh! ¿Ya se cansaron? Para que sigan bailando, compadre, se enviaron a ser sinaloense, con todo gusto, para todos ustedes. Para que les apatéis bien, no así, oiga. ¡Sale, vale! ¡Paja! ¡Eso! ¡Ese grito pariente! ¡Ay, no! ¡Vamos a cenar! ¡Eso! 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 Me dicen enamorado Pero de eso nada tengo O donde soy el negro Soy negro pero con suerte Porque si me saca un gallo No me derrajo la muerte Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios Por Dios que borracho vengo Que sigan con la sombra Que vengo aquí en el gelito Que después el niño perdido Último el dorito Pa que vean como me odio Ay, ay, ay Lleve la copa Lleve la copa Ay, ay, ay Ahí quedamos, oigan Para que sigan bailando La María María La María Vamos a Vamos a Estábamos escalando el ambiente ¿Cuál era la yaquecita? La María, compadre ¿Pues nos llamamos la yaquecita? ¿O la María? ¿Trozó cuerda la María? La yaquecita, compadre Estamos con los yaquis Nosotros somos cañeros Pero andamos a enterrar el ajeno ¿No? ¿Verdad? Sale, compadre ¿Estamos listos? Ese es luego más rápido ¿Qué? La púa, compadre Quítate la púa Ahí, compadre Ok El sol, compadre Échale, compadre Pierro por la costera Por la México 15 Zambútele agua Vamos a cambiar la María Y arriba toda la sierra aparente Vamos a echarnos esto Que dice Asimero Échale, compadre Para con placer Un, dos ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Eso! ¡Todo el mundo queremos ver bien a la pista! Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora Que cuando ella baila cumbia y el que la ve se enamora Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora Que cuando ella baila cumbia y el que la ve se enamora Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita ¡Sexy, sexy, sexy! ¡Eso es tu pareja! Hoy no más viejo, hoy no más, hoy no más Los de Obregón me lo dicen porque te traes ganadero Y yo me contesto a todos que si me caso con perro Los de Obregón me lo dicen porque te traes ganadero Y yo me contesto a todos que si me caso con perro Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita María Antigua María Antigua ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! Y toda mi gente baila cuando le suena esta cumbia Quisieran bailarla todo porque le gusta mi rubia Y toda mi gente baila cuando le suena esta cumbia Quisieran bailarla todo porque le gusta mi rubia Ay, ya que cita, ay, ya que cita Tiene tu cuerpo hermoso que parece sirenita Que bonito lo bailaron, oiga Vamos a complacer con la María Claro que sí Él le va para que sigan bailando, para que se sigan divirtiendo Cierre pues, ya estamos asoleando mucho a la gente Vamos a enviarnos un corredito por ahí también Vamos a enviar a María primero pues Me animé a robarle un beso a la María Pensando que aunque se lo quería Que sorpresa me lleve, me lleve, me lleve Cuando me dijo que jamás, que jamás, que jamás Ella de mí se alejaría Me animé a robarle un beso a la María Pensando que aunque se lo quería Que sorpresa me lleve, me lleve, me lleve Cuando me dijo que jamás, que jamás, que jamás Ella de mí se alejaría María, María, tú lo querías Que estabas haciendo las mongas Pero ya sabías que era mío Vio tu corazón, corazón, corazón Y que algún día Tú me lo darías Y el corazón también Me animé a robarme un beso a la María Pensando lo que se enojaría y que sorpresa me lleve Me lleve, me lleve, cuando me dijo que jamás, que jamás, que jamás Ella de mí se alejaría Me animé a robarle un beso a la María Pensando lo que se enojaría y que sorpresa me lleve Me lleve, me lleve, cuando me dijo que jamás, que jamás Ella de mí se alejaría María, no que no querías, cantabas, naciendo de alguna Pero ya sabías que la vino, dio tu corazón, corazón, corazón Y que algún día tú me lo darías ¡Echa el viejo! ¡Viejo! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Uh, uh! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Eh, eh! ¡Eso, pariente! ¡Qué bárbaro! ¡Qué energía me asolió! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bárbaro! ¡Ánimo, compa! Para que digan salud de la buena para todos los que andan echándole Vamos a enviar por ahí de las grabaciones de las primeritas de mi papá Se la vamos a quitar prestada, papá ¡Eso que dice sí, mero! Una sola caída, pero hasta el fondo, pariente ¡Échale, viejo! ¡Eh, eh, ay, ay! Me ando y levantando fue mi vida Fue cada caída dolorosa Pero me levantaba con una nueva herida Para seguir la senta tormentosa La marca son las horas del tormento Como ya no encontramos almorada Seguirás tu rumbo con el remordimiento De haber hecho mi vida desgraciada ¡Ajoo! Con las altas y bajas de la vida A ti te toca caer más hondo La fuerte te depara una sola caída Una sola no más, pero hasta el fondo ¿Por qué no te seguiste sin mirarme? ¿Por qué no me dejaste solo y triste? No sé que de este golpe no voy a levantar Por tanto que te quise me quisiste Con las altas y bajas de la vida A ti te tocará caer más hondo La fuerte te depara una sola caída Una sola no más, pero hasta el fondo Tenemos por acá compadre el tema del naranjito De las primeras grabaciones Vamos complaciendo pues, oiga De las primeras de mi papá también Se la vamos a quitar prestada De las primeras grabaciones de nuestro padre El naranjito Sí señor amigo ¿Cuál es el momento, querisi? Adelante, ¿cómo andamos? La carta, Esther La carta Ah, miren nomás Son de las más caras Con mucho gusto, oiga Gracias por solicitar ¿Cuál? Canciones, temas Aquí estamos Para complacerles Vamos a enviar eso que dice Simer Oiga, para todos ustedes Ok Sale compadre Ese, oiga Y también la carta, Esther Oiga, para complacer con mucho gusto Ahorita Vamos a enviar el naranjito, compadre Claro que sí Dale, oiga, para que se acuerde Dice mi padre que la grabó Por allá en 86 Cuando tenía 26 años Con la edad de mi hermano Manuel Por acá compadre Vamos a recordar Este bonito tema Para todos ustedes Esto que dice rancherito Pero muy bonito compadre Que bonito naranjito Todo cubierto de flores Para estarse las cortando A la dueña de mis amores Que bonita te divisas Con tu carita colmeada Pero a mí se ve la figura Que te tengo apasionada ¡Qué bonita te estás creando! ¡Como la mata de trigo! Ya me estoy apasionada Ya me estoy apasionada Para casarme contigo ¡Poquita colorado! ¡Como la mata de trigo! 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 Que bonito naranjito, todo cubierto de flores Para estárselas cortando a la dueña de mis amores A mí me pertenece tu amor Porque así lo juraste un día Me dijiste que ibas a ser mía Y por eso mi amor te entregué Con tus ojos me dices que sí Con tus labios me dices que no Hoy ya no hay un día por atenderse A tus ojos que sí o a tus labios que no Dame una mirada Dime mi vida Dame un besito Dueña de todo mi amor Con tus ojos me dices que sí Con tus labios me dices que no Hoy ya no hay un día por atenderse A tus ojos que sí o a tus labios que no Con tus labios me dices que sí o a tus labios que no Dame una mirada Dame una mirada En mi vida Dame un besito Dame un besito Dueña de todo mi amor Y qué bonito es lo bonito mis amigos Qué chulada Recordar es vivir De nuevos tierras compadre está solicitado Échale compadre Echale compadre Un Esther también está solicitada compadre Las dos salen oiga Sale compadre Qué bárbaro Vamos a recordar otra bonita melodía Para todos ustedes Para continuar con el ambiente esta noche Seguro que sí oiga Un, dos, tres, cuatro ¡Hey! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uf! ¡Uh! ¿Que vayan de caballo! ¡Uf! 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 Te dejo a tierra y he venido caminando Porque te tengo un cariño verdadero Pero chatita es verdad que yo te quiero Te quiero mucho y te doy mi corazón Te quiero mucho y te doy mi corazón ¡Eso, paredes! ¡A ti se te, a ti se te companto yo! ¡Eso! ¡Eso, paredes! Yo bien comprendo que a mí nadie me quiere Tengo esperanza de algún día ser amado Pero chatita no me hagas desgraciado Te quiero mucho y te doy mi corazón Te quiero mucho y te doy mi corazón ¡Eso, paredes! ¡Eso, paredes! ¡Eso, paredes! ¡Eso, paredes! ¡Eso, paredes! ¡Oh, paredes! A esa roya le llamo Flor de Dalia Que fue compuesta en los jardines de Francia Pero ya de ella no pierdo la esperanza De ser amado por todo el corazón De ser amado por todo el corazón De ser amado por todo el corazón Ok, La Tempranera, La Apagada y La Marianita ¿Qué son canciones esas, oiga? Ok, vamos a conversar con La Tempranera Va a compa Carlos, señor, esposa, señora amada Por acá también la carta a Esther Ezequiel Coronado La Baclara Ándale, ándale pues Ezequiel Coronado también dice Vamos a complacer por acá a mi compa Una melodía Una melodía viejita pero muy alegre y muy bonita Que nunca pasa de moda La Tempranera para complacer por acá a la pareja Esa que dice Esa que dice Vida mía te estoy queriendo Y ese, ¿cuál? Claro que sí Tenemos tres Vamos a complacer a los novios Por acá a la pareja Que se esperen tantito Vamos a complacer a La Tempranera A La Miriam Negras Ezequiel Coronado Y ahí nos vamos Y ahí nos vamos Conplacaciendo Échale, compadre ¡Esta bomba! Eres rosa de Castilla Eres rosa tempranera Eres el hombre más feliz Cuando sepas que me quiera Por eso vivo penando Mi pobrecita ranchera ¡Vivo! ¡Vivo Iván! ¡Ay! Vida mía te estoy queriendo Por eso vivo penando Como no te puedo ver Yo te lo digo cantando Soy el hombre enamorado Que por ti anda vagando Jovencita consentida No me dejes de querer Cuando destino lo junte Me quita de padecer Ya se despide tu amante Que te ofrece su querer Vamos complaciendo con lo particular Me gusta mucho esta rola Enseguida lo complacemos también con la carta externa Nos hemos olvidado Sale pues échale Un, dos, tres Un, dos, tres Lo primero que mire No más al cruzar la puerta Un hermoso par de piernas Cubiertas con medias negras Desde el banco de Navarra Lanzaba miradas tiernas Prometiendo con sus ojos Noches de pasión eterna Era una mujer extraña Se veía cara a su ropa Me acerqué y le dije Hola, puedo invitarte a una copa Ella dijo al mesero Un champaña, por favor Yo le dije un tequila Pero que sea del mejor Ella llevaba medias negras Eso bien recuerdo yo Cuando le dije bailamos Dijo claro, ¿por qué no? Su cuerpo me agarró La sangre me alborotó Y después de dos canciones En la boca me besó Ahí en un hotel de paso Las medias negras volaron También volaron Mis ansias en su cuerpo Aterrizaron En sublime comunión Nuestros cuerpos se juntaron Quisimos amarnos más Pero las fuerzas faltaron Desperté como a las nueve No sé a qué hora se marchó Solo hallé las medias negras Que me dejó en el jurón La he buscado en aquel bar Pero ella nunca volvió Me dejó las medias negras Pero mi alma se llevó Eso ¡Complaciéndole a la vida! Le da la caballero Ahí le va la cartita Vamos a complacer con mucho gusto Compadre Venga para acá sobrino Gracias La carta ester Y tenemos a seguir el coronado Para agarrar el requinto Para dulce yadir a carta ester Para dulce yadir a carta ester Casi naiden Le saludamos Claro que sí Vamos complaciendo muchachos Para dulce Y para todos ustedes Que le están pasando de lo mejor Claro que sí Con todo cariño Con todo respeto Los hijos de Cheyo Leiva Para todos ustedes esta noche Vamos a continuar compadre Con las melodías solicitadas Seguro que sí Vamos a enviar por acá Con mucho gusto Grabación de mi papá también Eso que dice Llévale una carta ester Échale compadre Le gusta el agua amarga Al muchacho Va Ay espérame Agüel de rueda compadre Sale Ahí va Toro Ahí va Eso Me vale esta carta ester Desde vivo agradecido Desde el tiempo que me ha querido También la sufre Si su amor me abandonó Eso no lo entiendo yo Si sus brazos no me estrenan No voy a llorarlas yo ¡Echale hermano! ¡Fajol! ¡Arriba el Sonora Combo! ¡Arriba el Siguogo! ¡Ai! ¡Ay! 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 ¡Tierra de grandes amigos! ¡Ai! ¡Eh! 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 ¡Ánimo viejo! ¡Ai! 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 ¡Complaciendo con una cardita Esther! ¡Esequiel Coronado para complacer a los caballeros! ¡Por acá compadre un corridazo! ¡Pare! ¡Ea! ¡Vamos a complacer con un corridazo! ¡Pare! ¡Pare esos corridos bonitos! ¡Oiga! ¡Que nunca pasan de moda! ¡Corridos que hacen historia! ¡Sale compa! ¡Saluda la buena! ¡Animo! ¡Ahí le va viejo! ¡Va! ¡Va compadre! ¡Va! Eso me dice Ahí lo va por elante Primero hicieron la yunta Y pegaron la carreta Fueron a traernos más Muy dura estaba la selva Las bajas en el corral Bramaban y daban tristeza Era Ezequiel Coronado Y su hijo de quince años Encillaron los caballos Iba el muchacho montado También llevaban pistola Y treinta, treinta plateado Cuando esa bancha buscando Ezequiel le dice a su hijo Tú ya eres un hombrecito Oye bien lo que te digo Por mi culpa no ha sido al pueblo Ahí están mis enemigos Todo empezó en la cantina El día doce de mayo Tú y tu mamá me esperaban Afuera con los caballos Yo entré a cobrar un dinero Por la venta de un caballo Con el centro de un caballos Y su hijo de quince años 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 ¡Cocardes! Ramón estaba tomando con cuatro de sus hermanos ¿A qué ha venido ese quién? ¿Qué es lo que me está sobrando? Yo aquí no tengo nada, ahorita te vas largando Se acabaron las palabras, yo maté a Ramón y a Celso Cuando salí pa' la calle Ya tu mamá había muerto, tenía un palazo en la frente Yo lloro cuando me acuerdo Si algún día me matan, puedes irte para Bravo No digas quién fue tu padre Para que vivas tranquilo Ahí viven los cantos Ellos son mis enemigos Yo lloro Yo lloro Yo lloro En la primera vez, pues hay una segunda oportunidad Se vale, compa Se vale Serrapio Ramírez, composición No hay quinto malo tampoco Juga, compa Ahí la voy Juga 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 En esos años otra vez la adolescencia, confesarme traicionó la timidez. Llegaste tú, y aquí por dentro tu belleza me torturaba, volvió a llorar el corazón que no lloraba, y al fin mis labios se mojaron otra vez. ¡Saludo! Me estoy complaciendo con esta bonita melodía, gracias. Gracias por esta, el material más reciente. Ahí le va el plebe. ¡Échate, compadre! ¡Ahí le va! ¡Eh! ¡Adiós! 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 ¡Puedo contarle! ¡Eso universo está viviendo! ¡Quiero decirle cantando lo que yo no quiero! Gracias a él soy un hombre respetado por la gente, mi padre a mí me enseñó a ser un hombre decente, los consejos de mi padre los consejos de mi padre los llevo siempre en mi mente. ¡Gracias, padre! ¡Gracias, padre! ¡Gracias, padre! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias, padre y madre! ¡Mucho cariño! A mí me hubiera gustado haber sido igual a él Mi padre desde muy plebe ha sido de mucha ley Muchas mujeres hermosas gozaron de su querer ¡Eh! 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 En el acordeón a respetar los agarrados Y a conservar el dolor El tiempo pasa y no vuelve y no volverá jamás Yo quisiera que la muerte se pudiera sobornar Para que nunca en la vida ella me hiciera llorar Dios mi querido viejo cantando yo ya me voy Aunque me encuentre muy lejos me llevo en mi corazón Que Dios nos guarde mil años a estar juntitos los dos ¡Eh! ¡Eh!